Reacciones encontradas a los planes de May. Partidarios del Brexit, pero también detractores, han aplaudido su discurso alabando lo clara que ha dejado su postura. Para la oposición laborista, su estrategia pone en peligro el empleo y la economía del país. Ha dicho salir del mercado único, pero al mismo tiempo ha dicho que quiere tener acceso al mercado único. No sé cómo va a ser recibido en Europa. Creo que necesitamos un acuerdo que garantice que tenemos acceso al mercado, ya que muchos trabajos británicos dependen de ese mercado. Ella parece quererlo todo, pero no es posible tenerlo todo. En Escocia, la ministra principal ha señalado que el discurso de May ha hecho que sea más posible un nuevo referéndum sobre la independencia del Reino Unido, porque los escoceses quieren un futuro distinto. La primera ministra ha llevado al Reino Unido por el camino de un Brexit duro, decisión que no se está tomando en consonancia con los intereses nacionales, sino por el interés de la aladura del propio partido de May. Es algo deplorable. Escocia no puede tomar un camino por el que no ha votado y que va en contra de nuestros intereses. Hemos presentado propuestas, vamos a seguir tomando decisiones de forma ordenada, pero no voy a permitir que los intereses de Escocia sean arrollados. ¿Cómo se llama un referéndum independencia? ¿Cómo se llama un referéndum independencia?